Si es loco que ves bien, combina con tus ojos y tu piel Si es loco que ves bien, loco sabes Si es loco que ves bien, loco sabes gitu Si es loco que ves bien, loco sabes llegar ¡Gracias! 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 Ciertos crees que me sirvié Y que me privas de tu amor Y que queremos ir a ser el peligro pano Y que me doy la vida sin mi vida Me sacará el corazón Y hasta el de tu corazón Y que me privas de tu amor Y que me privas de tu corazón Y que me privas de tu corazón Y que me privas de tu amor Y que me privas de tu corazón 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 Tienes talento para dar la sed, pensando en el ser No sé si me han tocado a alguien que no era yo No sé si me han tocado a alguien que no era yo Espero que lo hayas gozado, porque ya te dejaste de ir Siempre existe amor, con el centro de mi amor Y ahora tú ves lo que en mi corazón Es una explicación, me explicaselo Y te quiero escucharlo Pero ya no, ya no pensé, pero hay tanto de si no creo No sé yo, ya no pensé, mi vida es primero Y tal vez al ser mejor, obviamente Y tal vez al ser mejor Y para que pasen más Y tal vez al ser mejor, obviamente Y nada, noema Y te quiero escuchar stead y comoJin Me está viendo Y te quiero escuchar Y me animo, con él ¡Y jee jeeos y mi amor! ¿A Benjen! Tal vez así es mejor Recuerdas que más y menos Tal vez así es mejor Ódiame Pues ya tranquilo estoy Ya no quería dar la razón Quiero que te cambias tu postrío Ya no quería dar la razón Que tú quieras Yo lo tengo Necesitas un camino En mis brazos estarás Necesitas un camino Yo lo pido Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Mi muñeca está llorando Mi muñeca está llorando Mi muñeca está llorando No me vienes tan nuevo, pero yo no sé por qué Sé que no me quiere, no me quiere Necesitas un labio, aquí yo en menos estaré Te pido que mates, matame Mi moneda está llorando Mi moneda está Mi moneda está llorando Mi moneda está Mi moneda está llorando 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 Lo que quería lo logró, separarnos todos los Y yo no entiendo como fueron los dos, te mando Pero hay cosas que no son verdad, son por los chingos de la caza Y yo solo me quiero que se llora, llora Si te lo impido, te lo impido, siempre lo puedo hacer, hay una relación Si te lo impido, siempre lo pensamos, es que sí, profesor Y yo solo me quiero que se llora Y yo solo me quiero, siempre loaptamos, es que sí, profesor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!